En estos días ingresaron a un cuartel policial en la provincia de Manaví, en la ciudad de Puerto Viejo, sicarios que fueron a buscar a un sargento de esta institución para acribillarlo, para asesinarlo. Más allá de que esto parecería una noticia común en nuestro país, lo sorprendente es que ingresan a un cuartel policial, rompen con las seguridades sin ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de miedo o de prevención por parte de ellos, lo hacen con total alevosía y audacia para finalizar con la vida de un policía. Cuando esto sucede, más allá de todo lo que vemos en el Ecuador, el asesinato de un alcalde, el intento de asesinato a un alcalde, ayer nuevamente un funcionario de Durán sujeto a un atentado, el asesinato a un candidato a la presidencia de la república, son síntomas de una enfermedad o de un cáncer que está en metástasis. Y que lamentablemente el gobierno parece no entenderlo o no querer enfrentarlo. Porque cuando un grupo de maleantes no les da ningún tipo de recelo, patear la puerta de un cuartel policial para asesinar a un policía, estamos ante una situación en la cual todo puede pasar. Y sucede porque no hay miedo a la represalia, porque no hay miedo a la condena, porque no hay miedo a las consecuencias, porque saben que hay impunidad. Y que si no la logran por la torpeza o la incapacidad de las instituciones responsables de las investigaciones, lo podrán hacer porque pueden adquirir justicia en el sistema judicial del país. El reto para el próximo presidente no está en mejorar el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Deportes o el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El reto para el próximo presidente es devolverle la paz y la seguridad del Ecuador. Si logra hacer eso, podrá pensar en una reelección. Si no lo logra, nada más se podrá construir sobre este país. Ni inversiones, ni mejoramiento de los aspectos sociales, ni una paz, ni una generalidad para que podamos convivir con tranquilidad en nuestra sociedad. No habrá oportunidades porque no habrá inversión y en una suerte de círculo vicioso terminaremos con más violencia de la que hemos empezado. Presidente Lazo, con gran desparpajo, hace un recorrido internacional pintando un país que no existe. Menos mal, creo que los dos candidatos, tanto González como Novoa, tienen claro que el principal problema es la seguridad. En este debate que viene deberán ser muy precisos sobre cómo piensan enfrentarla y cómo piensan dar resultados, más allá de la lírica y de las buenas intenciones.